Te serviste de él, le sacaste provecho y todo, y ahora vienes a decir que no lo conoces. Ay, pero qué pena me das, de verdad, en serio, ¿eh? David se peda en una relación secreta de más de 10 años con el rey de las extensiones. Esta noticia los va a dejar con el ojo cuadrado. Y aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. Y es que se sabe que David se peda no ha tenido como que muchas relaciones. Lo único que se sabe es que ha mostrado algunos de sus atributos a través de videollamadas y, pues, algunos videos que por ahí se fugaron. Pero resulta que con pruebas, este fin de semana y con amigos de Daniel Urquiza, vecinos de Daniel Urquiza, se comprobó que David se peda no ha salido del clóset y tuvo una relación por más de 10 años con Daniel Urquiza. Bueno, dicen que en esta vida nada, nada hay oculto. Ahora resulta que después de 10 años que este actor, que se llama David se peda, ahora dice que no conoce, que nunca conoció a Daniel Urquiza. Pero qué poco hombre eres, querido, después de haber andado con él por 10 años. Y es que esta relación que duró 10 años en secreto y bien dice todo sale a la luz, pues, ahora ya ha fallecido Daniel Urquiza, pues, lamentablemente atentó contra su vida en su departamento. Hoy sale a la luz esta relación. Pudo haber sido la causa de la depresión tan fuerte y la razón del fallecimiento de Daniel Urquiza. El hecho de esta relación negada de David se peda, se dice que lo utilizó, que nada más, pues, lo usó para sus propios fines. A pesar de que se iban a casar. Porque sí, Daniel Urquiza empezó a dar por medio de mensajes, por medio de, empezó a buscar revistas para darle exclusiva de que se iba a casar con David se peda y ya estaba todo de acuerdo. Y justo días antes de la boda, porque se iban a casar en noviembre, y esto lo estaba anunciando desde antes del 10 de octubre del 2019, pues, un mes después iba a haber boda, amigos, y ya no. Y a pesar de todo esto, David se peda sale todavía ocultando más sombría y sale con unas fotos, según con una disque mujer en la playa, y dices, ¿qué onda? Hasta el mismo Daniel Urquiza lo sacó, lo sacó de sus casillas y dijo, voy a hablar con este cuate que solamente por unos pesos hace cualquier tontería. Y esta relación se volvió violenta. Así es, David se peda resultó ser golpeador. Le llegó hasta romper la nariz. Y déjate digo algo, ¿eh? Y después de que tú fuiste el culpable, que le rompieras la nariz a mi amigo, porque fuiste muy agresivo con él. Le dieron su rostro, el cual él cayó en una depresión muy, pero muy fuerte. Vaya, vaya, al parecer, David se peda no tiene sentimientos ni moral. Y es que cuando se le preguntó acerca de Daniel Urquiza, él negó haberlo conocido. No, lo negó aún de fallecido. Y es que ahora Daniel, pues, ya no tiene cómo defenderse o hablar su versión. Solamente las pruebas que dejó a través de mensajes, a través de la exclusiva que pudo haber vendido, con Elisa y Javier Sariani, pues, es que salen algunas pruebas de estas conversaciones de lo que iba a suceder y ya no sucedió. Pero su amiga, su amiga cercana es la que terminó destapando también todo. Y concluyo con esto. Pero, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Que la gente se dé cuenta, pues, que eres... Eso no es un pecado ni un delito. Yo siempre he apoyado a los... Eso no es un pecado ni un delito ni es nada malo. O sea, pero decir que no lo conoces, o sea, eso está muy mal de tu parte. De verdad te lo digo honestamente, ¿eh? O sea, ahí se ve que eres una persona que no tienes sentimientos, que no tienes moral y que de verdad, o sea, qué pena me das en serio. Y pues sí, ¿cuál será el miedo de David Cepeda a quedarse sin trabajo? Es que él es el galán de las telenovelas de Televisa y Telemundo. Un galán muy cotizado. Y el hecho, pues, de salir del clóset, sí, te quita chamba, la neta, te quita chamba. No debería ser así, pero lo es. O le darían ahora solo personajes que les gusten las personas de su mismo sexo, o qué onda. La verdad, qué lamentable que la vida de Daniel haya terminado así. Qué lamentable si David Cepeda tuvo una relación de 10 años con él. Le dijo que se iban a casar y al final no. Y lo esté negando y solo lo haya utilizado. La neta, qué poca. Tú que opinas de todo esto, déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.